El horario de la siesta acá es sagradísimo Se respeta a muerte Miren que flashean esta imagen, todos los gatitos Te pondrás acá y es una sobredosis de buena suerte ¿Qué? Para dispararle a la gente Ahí va el topo manejando el avión Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a conocer el mercado más grande de todo el planeta Nos encontramos en Ibu Provincia de Chechiang, China No me encuentro solo hoy Estoy acá con un amigo argentino cordobés Orgulloso, cordobés orgulloso Tristán, acá que me está recibiendo no solo en su ciudad Sino también en su casa, en su hogar Y hoy me trajo a recorrer el mercado más grande del mundo Así es, 75.000 locales 75.000 locales, ¡fuck! Esto sería como el once, como la feria de la salada del primer mundo La salada de un kiosquito del mercado de Ibu Todo lo que ustedes ven que dice Made in China Todo sale de acá Y no podés comprar el por menor Por ejemplo, acá estoy viendo unas valijas hermosas que me encantaría comprar Y tengo que comprar como mínimo 60 unidades, ponele Algunos tienen, por ejemplo, muestras que ya no usan Y entonces las venden Este está buenísimo Este vino un mexicano y se le compró ¿Qué? ¿Es eléctrico? Sí, este, baja ahí Che, ¿y te lo dejan subir al avión este? Sí, está pensado para el avión ¿Cuánto está? Tiene 2H, ¿eh? Sí, 2H 2.400 yuanes Este carrion carrito Es mortal Aparte tiene código de seguridad todo Y esto como que, esto lo plegás, ¿no? Es una masa esto, ¿eh? Bueno, está bueno Oh, ya me estoy tentando Vino acá un mexicano El primer día cuando vio todo lo que era Y se me compró una de esas Y empecé a recorrer Yo iba caminando al lado A la misma velocidad Sí, sí, sí Quienes me siguen saben que no soy de compra cosas Y vine acá y dije Me voy a quedar de risa los productos Pero no tendría como la intención de comprar nada Y ahora que veo esto, digo Me estaría solucionando una necesidad muy grande Con los vidrios de mi casa Che, ¿qué es tu chao chien? No, chien a uno ¿750? No es nada, 100 dólares Por 100 lucas solucionás a llamar a un chabón Que te cobra afortuna limpiar el vidrio ¿Y qué es lo que me dice él? Sí, limión Ah, limión, ¿cuál es lo que me dice él? Sí, limión, ¿cuál es lo que me dice él? ¿Cuál es lo que me dice él? Después se me larga una lluvia en Mar del Plata, boludo Y lo vengo a putear acá a 20.000 kilómetros Ya todos solares los cosas, las luces Acá algún pueblo que he visitado, tipo Los amores lo iluminás con todos estos paneles de acá Que son mil habitantes Uh, a ver, masajeame con... De allá Masaje gratis ¿Está buena? Sí, no, no, no ¿12 chao? ¿Cuánto? ¿Y a un montón? ¿Eco? ¿Eco? Sí ¿Eco de un montón es $25? O sea, 25 unidades, 300 cada uno Sí Igual, 300 300 350 350 Ey, no está mal, 50 dólares Una máquina masajeadora Acá que cruzás de un edificio a otro No tenés ni que salir a la calle Cruzás la calle O sea, están todos interconectados este mundillo Entrás O sea Puedes entrar por la puerta 1 y salir por la última Que no sé qué número es Presidente Vamos a ver So, love story ¿Love story? Mmm Alemania Taylor Swift Love story, Taylor's version Para todas las Swifties que siguen al topo, tienen menos ritmo que yo a este robot, soy parte de una IA. ¿Si no suena Dama Gratis, me voy? No lo quiero. ¡Uh, boludo de un topo por el mundo necesita esto! Fíjate algunos locales acá son especialmente chicos. Esto es un local que se subdividió. Son dos localcitos. O sea, la chica está ahí, pasa en este huequito todo el día. Hemos venido a la sección de juguetes. El sueño de cualquier ser humano que no ha madurado, como es el caso nuestro. Es la juguetería más grande del mundo. Acá hay mucha gente porque lo usan como salida de domingo. Ah, vení con los nenes a ver juguetes. Por más que no puedas comprar al pormenor. O acá te venden. Acá si vendrán un poco más mal pormenor. Mirá, otro que no maduró como nosotros. ¡No! Es como un mini-grom pero no... Mirá cómo lo maneja, eh. Ya está más canchero, boludo, el chabón. Está medio aburrido, ¿verdad? ¿Cuánto...? Claro, y todo el día volando uno a día. Igual está bueno, es el ahora estar ahí. Está mejor que estar armando un Excel. Este... No me diga que tira burbujas. Tira pelotitas. ¿Qué? ¿Para dispararle a la gente? Para dispararle a la gente. A parte tiene como una cámara ahí. Para los vecinos molestos. Están haciendo quilombo y aparte tenés la cámara. Estás caminando y te aparecen los juguetes por el piso. Mirá, 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 mirá. ¿Qué es esto, boludo? Lo maneja bien, loco, eh. Uy, pará, ¿me lo dejará manejar? ¿Qué hay más? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Arriba, adelante, abajo. Ahora no es la primera. ¡Una bolsa! Ahora el de la bolsa, el de la bolsa. ¡Una bolsa! ¡Epa! No le gusta, no le gusta, carajo. No le gusta mucho que boludea la gente. Quiero volver a la infancia y tener estos autos. La mejor ciudad para criar un hijo es Sibu. Lo traes acá todos los domingos. Saldrá un dineral, pero tampoco es tan caro. Lo podés llenar de pelotudeces por dos centavos. Sí, mi hija tiene un montón de juguetes comprados y muestras también que van quedando. Mirá, mirá el avión ese. ¿Cómo quisiera estar en el secu... Uy, boludo, me cayó agua de algún lado. Un escupitajo, ¿qué fue? ¿Qué ha ido, ma? Con ese es el que le da la velocidad. Sí, sí, sí. Ok, peatón, la. Ahí va el topo manejando... manejando el avión. A ver. Ahí viene. No. Boludo, para, para. No, 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 no. Uy, no, no, no. Perdón, perdón. Puedo avisar, puedo avisar. Espera, espera. Casi le pegás al bebé, boludo. Por eso no soy piloto todavía. Si esto está en juguete, lo que debe ser la cosa de guerra, boludo. No, mirá. Acá tenés, hablando para jugar de guerra, menos que esto. Sergio Berni, este chabón. Miren esto qué loco. Hay un local del Partido Comunista en pleno mercado de Ibu. Clásico de un socialismo con características chinas. El complejo está, digamos, construido por el gobierno chino, entonces, claramente, también está administrado por el gobierno chino. O sea, esto es muy loco para pensar porque el mercado más grande del mundo está controlado por el Partido Comunista. Sí, así es. Así es. Muy paradójico. Y acá mueven 70 mil millones de dólares por año. La economía de Costa Rica, prácticamente. Para que tengan una idea, el PBI de la Argentina, en épocas de no crisis, son aproximadamente unos 500 mil millones de dólares. Más, menos, dependiendo del ciclo. Y acá es más de un 10%. Si ustedes quieren comprar cosas en China, voy a poner en la descripción del video el contacto de Tristán. Le dicen que vienen de parte del topo. Así es. Y los va a tratar mejor o peor, no sé. Depende cómo termine todo este video y cómo me porto en su casa. Aquí hay que comprar cosas para el mundial. El fútbol. Esta agarpa mucho, eh. Aprovechamos que le mandamos saludos a la gente de Guatemala, que también te pueden contactar si vienen. Cualquier hispanohablante. También los chapines pueden. Los mexicanos te pueden contactar. Sudafricano, que hablan en español. O inglés. No, Zambia. Zambia. De... Ferro. Los hinchos de ferro. Hasta cosas de TRAM tenés. TRAM 2024 con la campaña bandera de todos los países. La mejor marca de piletas. De estas exportan a todo el mundo. Y son una de las empresas más serias que hay acá en... Digo que en China, en Ibu. Pero mirá, tenés la pila acá, que dice que en 30 minutos la llenas. Tiene... ¿Para qué vas a tener que llamar al de la obra? Tienen algunas incluso más, este... Más grandes. Esta es una de las pocas que no te dejan ir a visitar las fábricas. Porque tienen como un montón de secretos. Secretos industrial. Mucha gente cuando viene de China dice que quiere ir a las fábricas. Que está bueno obviamente, pero una fábrica podés ir a una, a dos como mucho en un día. Acá vos venís y cada local tiene cosas de muchas fábricas y casi el mismo precio. O incluso a veces más barato. Entonces vos acá en un día podés... Ver miles de productos que no venía de una fábrica. Que vienen de 100 fábricas, 200 fábricas en medio día. En un día. Entonces por eso es que es tan bueno venir acá. Porque vas a tener una imagen de todo tu... De tu rubro de negocios. Toda la fábrica de China en un día. El horario de la siesta acá es sagradísimo. Cómo se nota que no chorean nada, eh. Que podés dormir la siesta en pleno local y está bien visto. Ahí se está levantando la amiga. Buen día. Mira, mira. La siesta se respeta a muerte. Parece una silba real. Y es todo plástico. ¿Para qué pierden el tiempo regando las plantas? Se pueden comprar de plástico acá, boludo. Esto de acá vos lo ves y decís, es el lujo puro. Y no es otra cosa más que lata. Tenés que filmar una película. Querés la decoración y no querés invertir en cosas caras. Y esto parece como si fuera posta. Esto puede ser para hoteles, para cafeterías. Y acá en el mercado vas a conseguir calidades. O sea, todo tipo de calidades. Desde países, digamos, con muy bajos ingresos. Hay mucha gente de países africanos. Que compra también de diferentes calidades. En Argentina también te piden calidad barata. Pero tenés de todo. También viene gente de Europa que te pide la calidad más alta. Entonces, hay de todo realmente. Y es muy importante entender que también los productos, no todos van a ser para el mercado o para el gusto occidental. Hay gente que por ahí viene acá y se asusta porque dice, no sé, mirás con la de espejos horribles. Y en realidad por ahí se venden en Laos. Hay una cuestión que a mí una vez me llamó la atención hablando con unos chinos que se sorprendían de que en la Argentina nuestra visión del producto chino es mala calidad. Pero en realidad no es que el chino hace mala calidad, sino que a nosotros nos llegan los productos de mala calidad porque son más baratos. Pero en realidad los chinos hacen de todas las calidades y lo que nos llega en Argentina porque se compra porque es mucho más barato es el de mala calidad. Pero después tenés productos de buena calidad, lo que tienen que son caros. Y el público argentino, por las situaciones de crisis de nuestro país que fueron dándose año tras año, hace que compremos producto barato. Pero en realidad existe el producto caro de China. Decís, che, boludo, me voy de vacaciones a las Bahamas y me voy a comprar algo típico de las Bahamas. Por ejemplo, esto que dice Bahamas. Y en realidad es típico de China. Mirá, boludo, vas a Caminito y te compras el imán o el imán de boca. Viene de China. Estas cosas yo las muestro, pero después los bosteros se agrandan. O sea, venís con un diseño propio y te lo hacen acá. Ah, o sea, podría ser el del Topo por el Mundo. Podés hacer el del Topo por el Mundo. Podés hacer el de Argentino Junior, el de Belgrano. Ah, lo que es... Eh... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Bueno, dos mil. Dos mil. ¿Cuántos son? Dos a tres dólares. No, boludo, a mí que me gustan las cosas antiguas. ¿Y andan? Sí. ¿Cuántos estará? Sí. ¿Cuántos estará? Toda. Toda. Siempre. Mirá el Che Guevara ahí. Siempre, siempre. Acá es reconocido. Sí, sí. Es lo más buscado en Google de China, por más que tenés que usar VPN y todo, pero salió una encuesta que lo que más buscan los chinos en Google, que en realidad tenés que usar VPN porque la red local no se puede usar, es el Che Guevara. O sea, usan las redes internacionales y lo que más buscan es el Che Guevara. El lugar donde más te encaran minas es acá, eh. Es el único lugar. Esto es más chino esta parte de acá, ¿no? Sí. Es como muy, esto es muy local ya. Porque, por ejemplo, este tipo de productos se venden adentro de China. También hay chinos que vienen a comprar al mercado de Ibu, pero también hay una comunidad china enorme afuera. En Singapur, por ejemplo. Y que también vienen a comprar todas esas cosas. Moneditas, bueno, toda la decoración china. Y en Argentina mismo conseguís todas esas cosas. Sí, sí. En el once. Salen de acá. Mirá las cosas budistas que hay acá. Tipo, este Buda. Acá una especie de mezquita ala cava. Mirá. Esto es sagrado para el Islam. Acá tenés todo lo sagrado para el catolicismo. Catolicismo, pero acá también tenés... Tenés la Meca. Sí, sí. Tipo, un estante de diferencia y te cambia la religión. Trae un souvenir de Jerusalén, sí. Made in China. Y abajo, la religión del dinero. Tenés Jesús Ismao Setung a 20 centímetros de distancia. El gatito chino de la suerte por mil. Miren que flashear esta imagen. Todos los gatitos. Pa, 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 pa. Tipo, entrás acá y es una sobredosis de buena suerte. Yo salgo de este local y ya en este momento tengo que tener un millón de suscriptores en el canal. Vos ves loco, creo. Ahí sentado con todos los gatitos ahí. Estás en la entrada de la feria más grande del mundo. Que mueve miles de millones de dólares. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué es lo primero que podemos llegar a ver? A dos chicos jugando al... Y un mauchiao. Al badminton. Va, dos chicos. Un chabón bastante grandulón y su hijo. Miren lo que es esto, gente. La panacea de los scooters y las motos eléctricas. Hola. ¿Cuántos dólares? $300. $300. ¿Puedo comprar $100? Sí, me cuento. Gracias. Una moto eléctrica. ¡500 dólares! ¿Cómo quisiera poder llevarme todo esto acá? Igual para Argentina nos tenés que homologar a las motos eléctricas. Ah, ¿sí? Es un proceso bastante complicado. Y por Paraguay... No dije nada, no dije nada. Esta moto eléctrica es genial. Aparte tiene el pedal de bici, mirá. ¿Cuánto estará esta? A ver. Aparte, mirá. Tiene para poner el celu acá. $100. $100. $100. $100. O sea, 70 kilómetros de autonomía y 50 kilómetros por hora. Le sacá los pedales, que el pedal sí, es como la J con media ahí. Pero después, le sacá los pedales y llevás con esto al laburo, sos un galán. Por menos de $1000, tenés la moto de tu vida. Ahora, importála vos después. Esa por ahí que homologarla también, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero tiene pedal, es una bici. Es este... Es debatible. Si llegamos a las 300.000 vistas en este video, vamos a ir a una fábrica de scooters. Bueno, gente, compartan el video. ¿Llegamos? Sí. No depende de mí, depende de los topofanes que lo comparten y nos vamos a ver cómo se hacen uno de estos. Y a ver si nos regalan uno. Mirá lo que es este scooter. Sos papo andando acá. Zaa. Bueno, no arranca, boludo. Fíjate cuál es el freno primero. A ver. Vamos, topo. Si te vas rápido, no la apagás. Devolve la moto, topo. Miren lo que estoy haciendo, choreándome una moto en China. Vamos. ¿Vale? Me decas la verdad. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Bolo, ve! Ahora no me acuerdo dónde estaba, boludo, la moto. ¡Qué local! ¡Qué local! Te la podés llevar tranquilo, eh. Sí, total de esas, Juanín. Nos vinimos acá a ver un barrio de Ibu Que es muy particular porque son todas casas viejas Que fueron demolidas Y que están haciendo las casas nuevas Pero que la persona que vivía en esa casa Le construyen todo un edificio Y se queda con el edificio Y se lo paga todo el estado Una locura Sí, cinco pisos suelen tener Todo el complejo entero Entonces acá en Ibu pasa muchísimo Porque Ibu se construyó todo así Mirá acá está el living en la vereda Claro, eran todas casas Y o sea, todo un pueblo antiguo Y fueron demoliendo barrio por barrio Y construyendo todo esto Entonces pasa un montón De que cuando vos querés alquilar algún lugar Vos le alquilás a alguien Y el dueño es el dueño de todo el departamento Y de hecho suele vivir en el último piso De todo el edificio Si no, originalmente es así Estas son las casas originales Que ya están poco bien mantenidas Guarda ahí Están poco mantenidas Como ya está La tiran abajo Claro, y te hacen el edificio nuevo Como están haciendo allá enfrente Me matan los andamios de bambú, boludo Sí Eso incluso en Hong Kong Estoy cagando hasta las patas de la moto Espero que la moto no se quede Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Puta madre Vamos, tristal Vamos Esto es lo que queda del viejo ibu Sí, mirá Fíjate Este era el ibu original Y de a poco Fueron demoliendo todo Y haciendo toda la ciudad De nuevo O sea, no les tiembla el pulso De tirar abajo Estas moles y hacer No, no Para nada De hecho este barrio Ya tiene Tiene el tiempo contado Y entonces todo esto El barrio De un día para el otro Van a venir Le van a marcar Como que está listo para demoler Le adicen a todo el mundo Se van a demoler Mudar las cosas Sí Y después van a ser todo un súper complejo Todo planeado desde el principio O sea, todo Con las avenidas Con los diferentes mini barrios adentro Y todo pagado por el Estado Claro O sea, es una En realidad es una Es una obra Público-privada Parte de las unidades Se les entregan a los dueños previos Y el resto se venden Y con eso financian la obra Y con eso financian todo la obra Y así van barrio por barrio Esto es todo para demoler ahora Mirá, tipo hay locales Hay todo Ya esto está pronto para su demolición Hay un banco Locales comerciales Esta Pero es que es a Manzal O sea, es por sector Y acá van a ser Unos edificios Increíbles Esto es lo que se transformó Un barrio como el que vimos recién En un mes Sí, sí, o sea Hay gente que se quedó varado Durante la pandemia afuera Volvió Y estaba Era todo nuevo Y estas son las que dicen Ciudad de Fantasma Porque te crean que el edificio Hasta que empieza a habitar la gente Queda fantasma La Niapi Y el Tesla Que lo debo arreglar Bueno Tristán Muchas gracias por haberme llevado al mercado de Evo El más grande del mundo Estamos en tu oficina Sí, sí, acá estamos En Andex Así que si lo quieren contactar a Tristán Y se han comprado cosas en China Podrían mandar un mail Sí, ahí ponemos todos los datos en la descripción del video En los comentarios fijados y eso Y muchísimas veces me dicen Che de todo Porque quiero comprar cosas en China Que se yo Bueno Acá el que sabe es el amigo En Andex Que es su empresa Argentina en China Empresa Argentina Acá en la ciudad de Evo Así que si quieren hacer inspecciones Auditoría de probadores chinos Busque de productos Nos pueden escribir